¡Ya llegamos! Y esto es... ¡Alfrely! A continuación, les hablaremos sobre análisis, teorías, especulaciones y curiosidades del capítulo Rognaldo de Steven Universe. ¡Disfrútenlo! Al inicio del capítulo, Steven hace mención a su aventura en el espacio durante el evento Out of This World, por lo que seguramente esta es la primera vez que Steven sale a pasear a Ciudad Playa desde que llegó a la Tierra. Vemos que Ronaldo reparte folletos sobre las personas roca, idea que ha tenido desde el capítulo Keep Beach City Weird, donde Ronaldo desarrolla una teoría sobre las gemas y las diamantes que más adelante se revelaría ser cierta. La idea de buscar a las personas roca escondidas en la sociedad es similar al octavo arco de Jojo's Bizarre Adventure, Jojo Leon, donde los antagonistas son humanos roca que están escondidos en la sociedad. En el folleto, Ronaldo comenta que las personas roca agregan minerales al agua que pueden controlar la mente. Normalmente, esto lo ignoraríamos, pero como hemos visto que Ronaldo ha predicho muchas cosas como la autoridad diamante así como el zoológico de humanos, es posible que esto también se trate de una predicción, por lo que es posible que en un futuro las gemas se enfrenten con una gema corrupta que sea capaz de producir minerales que le permitan controlar con la mente a los humanos. O una predicción más alocada podría ser que las diamantes en un futuro se llevaran a los humanos al zoológico por medio de esta herramienta. El panfleto también dice que las personas roca odian a los hombres, seguramente haciendo referencia al hecho de que todas las gemas que conocemos toman forma de mujer. Ronaldo menciona que en su documental Rising Tides, Crash in the Skies, que apareció en el capítulo del mismo nombre, él señala que las Crystal Gems no son personas roca, sino que pelean contra ellas. Sin embargo, en aquel episodio no hace mención sobre las personas roca y al contrario, culpa a las Crystal Gems sobre lo ocurrido con la nave de la mano gigante. Ronaldo menciona que las personas roca invocan armas desde la dimensión del lodo. Esto parece indicar que cada gema tiene una dimensión de bolsillo, o en inglés conocida como Pocket Dimension. Esto, de hecho, es cierto en el caso de Perla, que ha sido capaz de invocar otros objetos como el espejo de lápiz lazuli y la cinta de policía, por lo que es posible que todas las gemas poseen esta dimensión. Steven mete al gatito a su boca ya que en el capítulo de Dos de Gato descubrió que para regresar a su forma normal tiene que mojarlos. Steven menciona que todos somos diferentes, pero debemos amarnos y aceptarnos los unos a los otros, lo que sorprende a las Crystal Gems e incluso Garnet la aplaude. Este tipo de cosas son las que hubiera dicho Rose Cuarzo, por lo que parece indicar que las gemas se están dando cuenta de que Steven comprende los principios e ideales de Rose y que, de hecho, los aplica mejor que ella. Así que es probable que en el futuro, Steven se convierta en el líder de las Crystal Gems. Durante su participación como Crystal Gem, Ronaldo se autoproclama como Bloodstone. Esta es una referencia a los personajes creados por el fandom mejor conocidos como Gemsonas. Sabiendo que Ronaldo predice muchas de las cosas de la serie, es probable que vayamos a ver a una Bloodstone en el futuro. Creemos esto por las siguientes razones. 1. Es muy común que el Croniverse nos introduzca sutilmente nuevos personajes antes de que hagan su aparición oficial en la serie, como por ejemplo con Carnelian y Skinny, quienes fueron introducidas en el capítulo Beta, mencionadas por Amatista y Peridot. También es el caso de Bismuto, quien fue introducida en el capítulo León 3, el video, cuando la vemos por primera vez en su burbuja adentro de la melena de León. Y también recordemos las muchas pistas que nos daban de Ruby y Zafiro en la primera temporada. 2. Antes de que se estrenara este episodio, Cartoon Network publicó una imagen anunciando a una nueva gema. Muchos se decepcionaron al no verla en el capítulo y piensan que esta gema solamente fue una publicidad engañosa. Sin embargo, al ver que la gema está dibujada al estilo de Steven Universe, seguramente sí la lleguemos a ver en un futuro. Y así es como se vería la gema de una Bloodstone en la serie. Bloodstone, también conocido como heliotropo, es un mineral que es una mezcla de calcedonia color verde con inclusiones rojas de óxido de hierro o jaspe rojo. A este mineral se le conoce como Bloodstone porque las inclusiones de jaspe parecen sangre. Si es verdad que veremos una Bloodstone en la serie, podría ser dentro de los siguientes escenarios. 1. Dado que en That Will Be All se reveló que las diamantes buscan agregar más especímenes terrícolas al zoológico de diamante rosa, probablemente Bloodstone sea una gema enviada de Homeworld que se encargará de ello. 2. Al ver que hasta la fecha las Crystal Gems siguen peleando contra gemas corruptas, tal vez Bloodstone sea una gema corrupta a la que se van a enfrentar en un capítulo futuro. 3. Ya que desde el capítulo Monster Buddies se ha mencionado que Steven puede llegar a ser capaz de curar a las gemas corruptas y se vio un progreso de esto en el capítulo Monster Reunion, probablemente Bloodstone sea una gema que actualmente se encuentra encapsulada en el templo y Steven la va a curar. 4. A juzgar por los colores que tiene esta gema, probablemente Bloodstone sea la fusión de Garnet y Peridot, pues en el capítulo Fecha de Registro 715-2 vemos que Peridot está interesada por las fusiones e intentó fusionarse con Garnet. Ahora que Peridot ya está mucho más adaptada a la Tierra, en el futuro va a ser mucho más fácil para ella fusionarse. 5. Todavía no se sabe qué va a suceder con Jasper en el futuro ahora que está corrupta y encapsulada, pero debido a que en la vida real las Bloodstones tienen fragmentos de Jasper, tal vez se trate de la fusión de Jasper y Peridot, aunque actualmente hay muy pocos argumentos dentro de la serie para creer en esta especulación. 6. Aún no sabemos cuál será el destino de las Rubíes, que ahora se encuentran perdidas en el espacio, pero de nuevo, por los colores de esta gema, es un poco probable que se trate de una fusión de alguna de ellas con Peridot, pero como el caso anterior, todavía no hay razones sólidas para pensar esto. 6. Ronaldo menciona que su espada la consiguió en DelmarvaCon, una convención que ya ha mencionado anteriormente en su blog. 7. Cuando Ronaldo menciona que su espada es una réplica del anime No puedo creer que mi padrastro es mi espada, es una referencia al anime que se puede traducir como Sabiendo que Ronaldo predice muchas de las cosas de la serie, es posible que el arma de todas las Bloodstones sea la espada, y asumimos que todas las gemas tienen la misma arma porque las Jaspers que han salido en Same Old World y Monster Reunion tienen casco. Aunque muchos piensan que el arma de Eyeball es una daga, nosotros personalmente pensamos que su verdadera arma es un guante como nuestra rubí y la que apareció en Monster Reunion, y que la daga es un objeto que ha guardado en su gema, de la misma forma que Perla ha guardado la cinta de policía y el espejo de Lapis Lazuli. Como cuando Ronaldo lleva un día como Crystal Gem y ya tiene su estrella, pero Peridot y Lapis todavía no. 7. Steven menciona que durante la misión pelearon contra un monstruo, dando a entender que hasta la fecha las Crystal Gem siguen enfrentándose a gemas corruptas, algo que no hemos visto últimamente. En este episodio transcurre todo un mes. Una semana que es el tiempo que Ronaldo no ha dormido como Bloodstone, y 3 semanas desde que regresa a su casa hasta que se encuentra con Steven. La imagen de Perla que usa Ronaldo en su panfleto es la misma imagen PNG que se podía encontrar en la wiki de Steven Universe. Steven dice que cuando alguna gema le llama Rose Quartz, es porque está a punto de secuestrarlo o golpearlo, refiriéndose a Jasper, Bismuto y Eyeball. Además, después de que Steven dice esto, Ronaldo dice, That's rough buddy, que es una referencia a la famosa frase y meme de Zuko de la serie Avatar la leyenda de Anne. Estas fueron nuestras teorías, análisis y especulaciones del capítulo Ragnaldo. Si les gustó el video, y si les gustó el video, les agradeceríamos que se suscribieran a nuestro canal y le den click en la campanita. Y tenemos una pregunta para ustedes, ¿crees que Bloodstone aparecerá en un futuro? En los comentarios déjanos tu respuesta a esta pregunta, recuerda darle like y compartirlo. ¡Nos vemos en el siguiente video!